Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal, J lo que quiere es pescar, eh, está puesta pa' bellaquear, eh, yo no la paro y a veces mira raro, eh Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la como entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga, eh Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, eh, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto el por, tiene el booty aquí, él es, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psycho estoquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mi que está vaquea, eh, chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, eh, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, eh, 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 eh. Me la como entera, nadie se entera, un par de amigas, eh, 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 eh Me la come entera y nadie se entera Con un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela Pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ha vestido y yo la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, el demo la azota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega la disco a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no El contacto tiene oce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privados pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Yo tenía lo suyo pero él quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ven no le hables de eso Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la cinco doce Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la cinco doce Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Me sigue La presión Yoyco, yoyco el tren Yoyco, yoyco el tren Oasis Team Bad Bunny Na 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 Bad Bunny, J Balvin Bad Bunny, Balvin J Cortez No, no va a ser usted Bad Bunny, Balvin Me sigue O no me sigue todavía Yo creo que sí Si me así vuelvo a poner un ritmo así lo vuelvo a partir ¿Qué fue? Ja ja Oasis Oasis La Trinidad